Con la continuidad del fortalecimiento del aprendizaje desde la educación inicial hasta la educación secundaria, en conferencia de prensa el Ministerio de Educación dio a conocer el programa de desarrollo de las teleclases del próximo fin de semana, de cara al primer corte evaluativo del año lectivo 2022. Para este fin de semana vamos a iniciar las teleclases grabadas con el lenguaje de señas, como parte de la inclusión de este proceso de aprendizaje y vamos a estar dando también a conocer los distintos contenidos que se van a abordar desde el nivel de educación inicial hasta el nivel de educación de jóvenes y adultos. En este caso vamos a abordar los contenidos para educación inicial. A través de esta teleclase, este fin de semana en educación inicial, se pretende que se reconozca mediante los sentidos diferentes elementos que conforman el entorno de la niña y el niño de educación inicial. Las autoridades de las modalidades primaria y secundaria detallaron el contenido para los niveles de primero a undécimo grado que serán presentados este sábado y domingo a través del Canal 6 y Canal 15. En relación a la asignatura de Lengua y Literatura, cabe destacar que en primer grado nosotros estamos iniciando una etapa fundamental, que es la etapa de adquisición. En esta etapa, ¿verdad?, los niños de primer grado inician su proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Por lo tanto, las teleclases que tenemos ya planificadas para este fin de semana van en dirección al grupo vocálico A, E, I, O, U. Para segundo grado, de igual manera, estamos avanzando en etapa de afianzamiento y estaremos desarrollando el contenido, el cuento. Abordaremos los elementos del mismo, los personajes, lugar y tiempo en que se desarrolla cada uno de ellos. En décimo grado, siempre para fortalecer las habilidades de comprensión lectora, el uso de las funciones informativas como estrategias en el discurso oral y escrito, desde el nivel aplicado de comprensión lectora. En un décimo grado, se continúa con el comentario de texto y se va a estar reforzando los aprendizajes en el análisis de los textos dramáticos, la redacción de comentarios de textos dramáticos. Multinoticias, Kenneth Barquero. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias. Gracias.